Ya está grabando. Lectura del libro de hoy. El Señor habló abajo desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con la puerta? Cuando salió un metuoso del Señor materno. Cuando le puse nubes por mantillas y niebla por pañales. Cuando le puse un límite con puertas y cerrojos. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Alabamos Señor. Dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Los hijos de Israel entraron en mares por el mar. Comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios. Sus maravillas en el cielo. Dar gracias a Dios porque es eterna su misericordia. El amor levantó el miedo tormentoso. El amor levantó el miedo tormentoso. Que alzaba las olas a lo alto. Subieron al cielo. Bajaron al agua y su nombre. El estómago revuelto por el mar. Dar gracias a Dios porque es eterna su misericordia. Y él los condujo a la ansiedad al muerto. Y en gracias al Señor por su misericordia, por las malvías que hacen los hombres. Gracias a Dios por su misericordia. Lectura de la segunda carta de la Cosa de San Pablo a los Corintios Hermanos, nos atreve la vida de Cristo a considerar